Este segmento de Despierta América es presentado por Aprende Institute. Aprender es poder. Mi gente linda, escuchen, si ustedes quieren emprender su propio negocio en Estados Unidos, hoy les vamos a decir cómo pueden lograrlo, cómo pueden conocer todo lo que puede ser su mayor aliado para poder crear una compañía. Presten atención a lo que le va a decir en este momento mi querida Ana Patricia de Aprende Institute. Buenos días, feliz linda, en el inicio de semana. Mi Frank, que gusto verte aquí nuevamente. Ay, no te había visto. Ya sé, yo te voy a la pasita y estoy buscando a Frank. Bueno, hay pasas, pero sin beber. No, mi Frank, que gusto verte aquí nuevamente con la familia de Despierta América. Y es que es posible emprender en este país y hacerlo. Puede sonar algo así como muy grande, ¿verdad? Sí. Pero es posible. Tú también te puedes sumar a los más de 250 mil personas y estudiantes que han pasado ya por Aprende Institute, que es la plataforma líder en formación online en Estados Unidos y que tiene cientos de cursos para ti. Así que ve ya, aprende.com, diagonal, despierta y empieza a buscar qué quieres aprender. Que sí se puede. Y bueno, hoy nos traes una historia de éxito, ¿verdad? Así es, mire. Para que se motiven en casa. Vamos a verla. Ella es Mayfri Carrillo y es experta en pestañas y tiene su propio negocio. Vamos a conocerla a ella y a su historia. Hola, soy Mayfri Carrillo y soy la chista profesional de la Florida. En el 2016 comencé en la industria de la belleza y ahí fue cuando conocí las extensiones de las pestañas. Definitivamente me enamoré en ese momento y ahí fue donde comencé a especializarme en todo el mundo de las pestañas. En los servicios que yo ofrezco podemos conseguir tres tipos de pestañas. Las clásicas, las híbridas y las volumen. El mundo de las pestañas es sumamente productivo. En un día puedes hacer entre dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis clientas. Cada una te va a tardar una sola hora. Y por clienta vas a tener que cobrar un costo entre 80 a 100 dólares y mucho más según tu nivel de experiencia. Esta carrera me dio el tiempo para poder estar con mis hijas y poder manejar mis horarios y poder estar en todas sus actividades. Así que si yo pude hacerlo, tú también puedes hacerlo. Yo desde hace ocho años comencé en distintos sitios. Posteriormente abrí mi local y luego con la pandemia llegué a casa. El problema fue que no pude sacar a mis clientas de acá. Trabajo desde casa y trabajo algunos días a domicilio. Recientemente en Aprende tomé el curso de capacitación de pestañas y tuve una actualización de todas las técnicas. Por eso es importante siempre estar en tendencia con todo lo que está pasando. Sé que hoy en día es complicado tener tiempo, pero no duden en invertir en ustedes 30 minutos al día. Con Aprende tienen la capacidad y tienen la opción de poderlo hacerlo desde sus celulares. Mientras que están cocinando, mientras que están lavando la ropa. Yo soy mamá, también soy empresaria y lo logré. Así que no dudo que ustedes también puedan lograrlo. Aprender es poder. Si yo pude, tú también. Claro que sí, sí se puede. Así como Mayfrey, que ella puso su negocio como la chista y es que como ella lo hizo, tú también puedes aprender un nuevo oficio en tus tiempos libres. Incluso puedes estudiar desde tu teléfono, uno que anda con el teléfono en todos lados, aprovechando cualquier momento libre. También asistir a las clases en vivo, que son clases prácticas con un docente que te va a poder aclarar aquellas dudas que tú tengas. Si quieren emprender en el área de la belleza en Aprende Institute, vean todos los programas que tenemos. Manicure, maquillaje, estilismo y peluquería, diseño de cejas y extensión de pestañas o cosmetología facial y corporal. Y es dedicando algunas horas a la semana, todas las herramientas se te van a proporcionar y también el conocimiento que necesitas para ofrecer esos servicios de belleza, incluso desde tu casa. Pero muy importante que recuerden que cada estado tiene ciertas regulaciones para ejercer algunos de estos oficios y es importante estar bien informado. Claro que sí, yo digo, señores, que con Enjundia le demos un aplauso a Mayfrey y también a todos los estudiantes de verdad que se atreven y que dan ese paso en Aprende. Y que tienen su negocio, que ganan su dinero, algo que me encanta es que con Aprende puedes empezar desde cero o también mejorar tus habilidades. Nuestros programas están diseñados para asegurar el camino al éxito sin importar en dónde comiences. Por eso también tenemos el área de emprendimiento donde hay cursos para finanzas, para emprendedores que ya tienen su negocio y marketing, donde vas a aprender todo sobre marketing digital, que es lo de ahorita y cómo manejar las redes sociales de tu negocio. También tenemos creación de negocios que te enseña a crear un negocio desde cero en Estados Unidos con estos consejos que nadie te dice. Nadie te dice, pero Aprende sí. Aprende sí y ¿saben qué? Hoy tenemos una oferta. Me gustan las ofertas. Solo por hoy, escuchen bien, por tiempo limitado, 50% de descuento para aquellas personas que digan, ojo, que nos vieron aquí en Despierta América, les vamos a dar un 50% de descuento, mitad de precio los programas para que usen esas habilidades a su favor. Así que entren ya en Aprende.com, diagonal, despierta. Muy bien, 50% off, ¿verdad? 50% de descuento, también llamen por teléfono, los van a tener en español, ahí está el número en pantalla, 1-800-292-2236, y como dicen aquí, llama allá. Llama allá. Bueno, ahí lo tienen familia, ahora llego. Si eres latina y estás en Estados Unidos, los sueños y los retos son parte de ti. En Aprende Institute hay más de 200 opciones de cursos y programas como manicure, maquillaje, estilismo y peluquería, cosmetología y más. Es 100% online, en español y en tan solo 12 semanas aprenderás a generar ingresos para poder emprender de manera exitosa. El horario lo decides tú, decidete a cumplir tus sueños. Regístrate ya en Aprende.com, diagonal, despierta. Aprende Institute, aprender es poder. Regístrate ya en Aprende.com.